Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. No se trata de tener la razón. No se trata de tener la razón. Se trata de decir las cosas en los momentos en donde hay que mojarse. Para muchos, el fichaje de Ferran Torres es un fichaje positivo, maravilloso, estupendo y es un auténtico crack. Y yo lo respeto. Pero no hagan que yo comulgue con ruedas de molinos. Porque para estos de las redes sociales que de vez en cuando te insultan y cosas de estas, hay otros canales. Hay otros canales. Salgan de mi canal y vayan a ver los canales donde la gente les dice lo que ustedes quieren escuchar. Yo no estoy aquí hablando para que la gran mayoría me aplauda y me diga qué bien lo hace usted, es usted maravilloso y cosas de estas. No, yo no estoy aquí para eso. Yo estoy para decir lo que creo que tengo que decir con educación y con respeto y nada más. Yo creo que Ferran Torres es un buen jugador, pero no se tendría que haber pagado 55 y encima darle 10 en variables. Y lo dije hace una semana, lo dije hace unos días, lo he dicho hace dos días, lo he dicho hoy y lo vuelvo a repetir otra vez. Yo, sinceramente, sinceramente, no hubiera pagado 55 millones más 10 en variables y que no me digan, es que los va a pagar a final de año, a final de temporada, quiero decir, y luego se va pagando por plazo y tal. Dinero que debes. Dinero que debes. Y no les quiero recordar, porque sé que a algunos no les sienta bien, que tenemos unas deudas en créditos que ya rebasan los 2.000 millones. Y si pedimos 400 o 500 a CVC, con intereses incluidos nos metemos en más de 3.000. Yo me gustaría que esto lo pudieran reflexionar, porque es que está en juego el patrimonio del FC Barcelona. Claro que quiero a Haaland. Claro que quiero tener a los mejores jugadores del mundo. Evidentemente me hubiera gustado que el chiquitín hubiera estado en el equipo. Leo. Y es lo que hay. En gran parte por las incongruencias del señor Bartomeu, el señor Sando Rosselli y todos los que estaban. Y en gran parte también, en otra parte importante, porque el señor Laporta nos prometió una serie de cosas y de momento no ha cumplido absolutamente nada. Y la improvisación es total, porque en el tema de Ferran Torres, más allá de que tenga a punto de hacer 22 años, 21 o 22 años, más allá de que el promedio goleador de este futbolista en los últimos cuatro años no ha pasado de los ocho goles, porque es verdad que el año pasado marcó 13, pero en el Valencia 6-7. Este año tenía tres por la lesión, es verdad. Y sí, en la selección ha marcado unos golitos. Treinta y tantos en sus últimos años como profesional. ¿Y esto es un goleador? Según la gran mayoría de estos que hablan por hablar y que no tienen ni pajotera idea de entrada de lo que es un goleador. Si el problema no está en fichar a Ferran Torres, el problema es sacarle luego rendimiento a Ferran Torres, porque luego querrán que juegue Ansu Fati, querrán que juegue Dembélé, ¿no? Están enamorados de Dembélé. Querrán que juegue Pedri, querrán que juegue Nico, que juegue Gaby, que juegue Busquets, que juegue... Claro, y todos no van a jugar. Y Ferran Torres tendrá que jugar, porque por lo que van a pagar tendrá que ser titular fijo sí o sí. ¿Y cómo lo hacemos? Para que luego jueguen todos, ninguno se enfade, y sobre todo los de las redes sociales lo encajen todo de una manera que el puzzle le salga perfecto. Y estamos jugando a fichar jugadores del mismo perfil. Y el Barcelona lo que necesita son Yaya Turés, Hallands, Yaya Turés para el centro del campo. Es un ejemplo, ¿eh? No digo que tenga que venir Yaya Turés. Un ejemplo, un jugador de esas características. Un delantero centro como el bueno de Luis Suárez. Pero evidentemente un delantero que marque, que desequilibre y que sea una referencia total y cuando los defensas lo vean pues se pongan a temblar. Esto es lo que necesita el Barcelona. Ahora, si empezamos a fichar jugadores similares a los que tenemos, es cuando escuchaba otra vez algunos medios de comunicación decir que íbamos a pagar 30 por Dani Olmo. Pero ¿para qué queremos a Dani Olmo si ya tenemos jugadores de esas características en el equipo? Es que una cosa es hablar y hablar y hablar y escribir y escribir y el sentimiento valor gana el sentimiento valor gana y toda esta serie de cosas. Pero otra cosa es la sensatez a la hora de escribir o de decir pensando en cómo está la situación económica la situación deportiva lo que tienes lo que has de tener lo que es imperiosamente necesario tener de cara a los próximos meses etcétera, etcétera. El dinero no entra los sponsors todos son créditos ahora hablan de un tercer crédito a CVC bueno sería el primero a CVC pero el tercero después de los dos a Goldman Sachs me parece un auténtico despropósito y me dicen algunos usted no tiene ni puñetera idea señor Guijarro le van a le van a a dejar en ridículo y cosas de estas ojalá ojalá lo pudieran hacer pero lo dudo el tiempo pondrá las cosas en su sitio y lo dudo porque esto no pinta nada bien no pinta nada bien